Los micropachismos no son puños, ni manos que golpean, son solo palabras. No hay sangre, ni golpes en la cara, no hay heridas, ni motivo para acudir a urgencias. Pero duele, duele el alma, duele el orgullo, es violencia invisible, tolerada, a veces aplaudida. Es violencia que día a día subcaba la vida. Son palabras que buscan respeto y encuentran miedo, rechazo, marginación. No las toleréis y sobre todo nunca os calléis. Y muy a menudo, demasiado a menudo, detrás de las palabras viene la muerte. Jueces que niegan órdenes de alejamiento. Jueces que firman levantamientos de cadáveres. Jueces que dan custodias a verdugos. Hombres que primero matan y luego mueren. Hombres que ejecutan a sus mujeres, a sus objetos, a sus posesiones. Países en los que el castigo de los violadores es poseer a su víctima. En los que la ultrajada es justicada y justiciada. En los que las niñas, en lugar de muñecas, tienen hijos. Países en los que sus esposos podrían ser sus abuelos. En los que disfrutar del placer sexual es solo cosa de hombres. Mujeres que sufren, que mueren, que viven en el terror. Por el único hecho de haber nacido mujeres. Comunicado. En apenas cuatro meses que llevamos de año, 32 mujeres y cinco menores han sido asesinados. Existen aún graves carencias en el apoyo integral a las mujeres víctimas de violencia de género. Estamos observando sentencias alarmantes, en las que queda patente el poco esfuerzo por parte del sistema judicial de atajar la violencia de género y proteger a los hijos de las mujeres maltratadas, primando al agresor por encima de la seguridad de las víctimas y de los propios menores. Este mes, una vez más, las noticias nos informan del acto más cobarde de la violencia machista, como es el asesinato de dos menores por su padre, mientras ejercían su derecho de visita. Desde nuestro punto de vista, no se les presta atención necesaria a otros tipos de violencia, como puede ser la violencia psicológica. Las mujeres siguen teniendo muchas dificultades en su credibilidad ante los injudados. La falta de formación en violencia de género influye en las evaluaciones. A medida que pasa el tiempo hay más concienciación sobre la violencia machista, pero todavía no es suficiente. Muchas mujeres siguen siendo víctimas de ella. La educación en este tema es fundamental. Eduquemos a nuestros hijos en una sociedad en la que el hombre y mujer son iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. No permitamos que toleren ni una pequeñísima muestra del machismo, que la rechacen instintivamente. Solamente así, arrancándola de raíz, esta lacra que envenena a nuestra sociedad se podrá erradicar por completo. Educar, educar, educar y concienciar. Ahí está la solución. Ojalá llegue el día en el que solo se peguen fotos en árboles, en el que la única mano que se levante sea para preguntar una duda en la escuela, en la que todos los gritos que se oigan sean de alegría. Ojalá llegue el día en el que el machismo tan solo sea una palabra que ha quedado obsoleta en el diccionario. Ojalá llegue el día en el que el número de víctimas de violencia machista sea cero. Ojalá llegue el día en el que ninguna mujer viva en terror. Cuando esto ocurra, nos reuniremos aquí. Pero en lugar de ser concentración de repulsa, será una celebración por haber conseguido algo que hoy en día parece utopía. Nos reuniremos aquí para celebrar que estamos todas vivas y sin miedo. Muchas gracias a Ana y a todos vos por venir. Ahora agarraremos un minuto de silencio. Gracias a Ana y a todos vosotros. Gracias a Ana. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.